El gobierno ha venido trabajando en garantizar los derechos humanos para los nicaragüenses, transformándolos en más de 40 programas socioproductivos que buscan mejorar la calidad de vida de las familias. Los derechos de la niñez y la adolescencia han sido transformados en el programa Amor y el programa Amor por los Más Chiquitos. El derecho a estar protegidos contra el hambre han sido transformados en el programa de la merienda escolar, el derecho a la educación ha sido transformado en un modelo de educación gratuita, de calidad pertinente e incluyente. El derecho a la salud ha sido transformado en el modelo de salud familiar y comunitario. De igual forma, el gobierno también ha trabajado en garantizar los derechos de las comunidades multietnicas de los pueblos originarios y afrodescendientes que existen en el país. A través de la titulación de los territorios, a través de la titulación de las tierras comunitarias, a través de un modelo de educación en donde los contenidos se desarrollan en los idiomas autóctonos. Nicaragua también es un país modelo a nivel mundial en cuanto a la restitución de derechos humanos de las mujeres. Así lo han reconocido en los últimos 12 años diversos organismos internacionales. Y recientemente lo acaba de reconocer ONU Mujer, ubicando a Nicaragua en el tercer lugar en el mundo en cuanto a equidad de participación de género en los gabinetes de gobierno. En Nicaragua más del 50% de las carteras del Poder Ejecutivo están siendo asumidas por una mujer. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.